Entonces, ahorita lo que vamos a ver es cómo explorar las bases de datos con tabla dinámica, ¿ok? Pero recuerden que la tabla dinámica lo que nos permite es poder explorar las variables y poder ver, por ejemplo, dependiendo de hombres y mujeres, cuál es el promedio que existe de calificaciones o ver, por ejemplo, de las mujeres cuántas dicen o responden a una pregunta de una manera y de los hombres de qué otra manera, etc. Entonces, les voy a recordar aquí cómo se le hace, voy a eliminar esta donde ya se ve la tabla dinámica y más bien aquí voy a poner insertar tabla dinámica y me dice de qué rango, yo simplemente seleccioné todos los datos y le pongo en aceptar. O sea, aquí al lado me va a venir ya tal cual el espacio donde se va a formular la tabla dinámica. Entonces, aquí yo voy a poner sexo, ¿ok? Si le doy clic en sexo, automáticamente se me ponen filas. ¿Cuál es la diferencia entre filas, valores y columnas? Filas, obviamente lo que me hace es ponerme todos los valores que puede adquirir la variable, ¿no? La variable sexo en filas, ¿no? En las filas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, las columnas en Excel son A, B, C, D. Si yo en lugar de ponerlo en filas, lo pongo en columnas, esto se va a pasar femenino masculino a columnas, ¿ok? Ahora, yo tengo aquí, lo voy a regresar a filas, voy a agarrar otra vez la de sexo, la que dice variable sexo, y lo voy a pasar ahora en valores, que es lo que me va a dar la cuenta de sexo, ¿ok? Es decir, cuánto femenino y cuántas personas masculinas hay. En este caso, ¿cuántas hay? 52 personas, de las cuales, ¿cuántas? 31 son mujeres y 21 son hombres. Estamos en lo correcto. Entonces, de aquí yo puedo sacar después una proporción, ¿cierto? De cuántos, o sea, qué proporción hay de mujeres y de hombres. ¿Cómo puedo hacer eso? Simplemente aquí yo le puedo poner, aquí al ladito le puedo poner, es igual, ¿no? ¿Y cómo se sacaba una proporción? La proporción se sacaba como el número de la casilla entre el total de casos, ¿no? Recuerden, si yo tengo, por ejemplo, 5 casos, si yo tengo 10 casos, ¿no? Y yo quiero saber cuántos representan 9 de 10, ¿cómo le hago? 9 entre 10, exactamente. O sea, aquí lo que voy a hacer es poner femenino, este de acá, entre, y lo voy a poner total general, este de acá. Y aquí me da el 59% de los casos. Bueno, 0.59, que recuerden que esto lo tenemos que multiplicar por 100. Si queremos aquí le ponemos por 100 y ya me da el 59%. Lo mismo podemos hacer aquí, este entre el total por 100. Y si queremos que sea más bonito, lo que podemos hacer es ponerle redondeado. Redondear. Se abre paréntesis y nos pide cuántos decimales. Vamos a ponerle un decimal. Lo cerramos. Vamos a hacer lo mismo. Es igual a redondear. Ay, sí, perdón. Al inicio, redondear. Y al final le tenemos que poner coma y cuántos decimales. Un decimal. Ahí quedó. 40.4. Entonces, ¿tenemos más hombres o más mujeres? Tenemos más mujeres. 59.6% contra 40.4. También esto lo hubiera podido hacer simplemente dándole formato. Por ejemplo, si yo le doy aquí formato, lo único que tengo que hacer es aquí, le doy clic derecho, formato de celdas. Y entonces me dice, ¿en qué lo quieres? Yo lo quiero en porcentaje con un decimal. Y ya también me sale igual, ¿ok? O sea, cualquiera de las dos es válida, sin la fórmula, exactamente. Solamente para que vean de dónde viene. Ahora, vamos a ver otra pregunta de las que hay aquí. Si yo le vuelvo a picar a cualquiera de las celdas, me regreso a la tabla, ¿no? Claro. Si yo le vuelvo a picar a cualquiera de las celdas, buena observación, me regresa a la tabla. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a poner una pregunta. Por ejemplo, aquí dice, hay una pregunta que dice, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. En el colegio... No, esta de acá, ¿qué dice? A ver. Vamos a ponerla. La quité. ¿Se dieron cuenta? Voy a poner esta de acá. Dice, ¿en el colegio cuántos libros lees? Y hay varias opciones. Hay cuatro opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Más de un libro por mimestre. Menos de un libro por mimestre. Y un libro y no leemos. Entonces, vamos a ver qué proporción de personas. Quedamos de acuerdo que eran 52 personas. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si alguna de las opciones... Acuérdense que Excel es... Bueno, es sensible a las... ¿Cómo se llama? A las letras. Si yo tengo una letra que sea diferente, que tenga un punto más, que tiene... Es otra cosa, ¿va? Entonces, tenemos que verificar primero que todas las opciones cumplan, digamos, con las mismas... O sea, que sean mayúsculas, iguales, que diga leemos y no leo, etcétera, ¿no? Todos deben de ser iguales. Para eso sirve mucho, por ejemplo, hacer los cuestionarios con Google Drive. Porque Google Drive ya te vienen las... ¿Cómo se llama? Las opciones... Las opciones así, ¿no? Entonces, si yo quiero ver cuántas hay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar el valor... Ya lo tengo aquí en filas, en valores, ¿no? Entonces, vamos a pasar este a valores. Entonces, ¿qué es lo que más contestan aquí los chicos? Que leen cuánto. Un libro por bimestre, 26, ¿no? Leen menos de un libro por bimestre, 17, y no leen cuánto. Tres. Leemos más de un libro por bimestre, seis, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, si yo veo esto, digo, ah, ok. Ahí estoy analizando las variables sin relacionar una con otra, ¿verdad? Entonces, yo acabo de ver dos variables. Una que es sexo y otra que es... Esta, la respuesta a la pregunta, ¿cuánto lees? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres contestaron? Exactamente. Si quiero ver cuántos hombres y cuántas mujeres contestaron, ¿qué tengo que hacer? Bajar sexo a valores. Bajar sexo a valores aquí. A ver, vamos a ver qué es lo que nos hace. Más bien a columnas, ¿no? Una variable está en filas y otra variable está en columnas. Pero lo que va a hacer cuando yo pase a columnas es que las columnas las va a segmentar por los dos valores que hay. Te lo voy a poner aquí a la derecha y me sale femenino, masculino, igual aquí, femenino, masculino, femenino, masculino, y no leemos. Ahora, aquí aparentemente parecería que las mujeres leen más que los hombres. Lo difícil aquí es que no tenemos la misma cantidad de hombres que de mujeres. Entonces, tenemos que exactamente sacar la proporción. Tenemos que ver en proporción al valor total de hombres, a cuántos hombres y a cuántas mujeres hay. Tenemos que ver los valores absolutos, digamos, que nos dicen, ¿no? Entonces, yo aquí al lado, exactamente, yo aquí al lado puedo poner, le voy a poner aquí proporción de femenino y le voy a poner aquí proporción de masculino. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? Entonces, lo que voy a hacer aquí simplemente es, voy a poner es igual a proporción de femenino 2, ¿ok? Y luego, solamente, es que todo esto que se pone es la fórmula de la tabla dinámica, exactamente. Por eso sale una cosa tan, un chorizo tan largo. Entonces, si yo le pongo es igual, le voy a poner, ahí me voy a regresar aquí arriba. Es igual a esta, lo que me está haciendo es, me está importando toda la fórmula, ¿ok? Vamos a dejarlo entre, en lugar de seleccionar la otra, ¿cómo es exactamente? No, no sería entre 52, porque el 52 es el total. Queremos sobre las femeninas. Exacto, sobre 31. De las mujeres, ¿cierto? De estas de acá. ¿Qué porcentajes de las mujeres, no? Entonces, ¿qué porcentaje de las mujeres leen más de un libro? 6%. Vamos a ponerlo todo esto para acá, lo jalamos, ¿no? Y se me hacen todos. Ah, me está haciendo mal. ¿Qué está pasando? Ah, no me lo está haciendo bien. Es que está en la dinámica. Ups. Entonces, hay que hacerlo este entre 31. Luego, es igual a este entre, y es igual a este entre 31, ¿vale? Si yo copiara esta tabla, por ejemplo, vamos a copiar esta tabla para que sea más rápido. Si yo copiara toda esta tabla, por ejemplo, me lo voy a regresar a una página nueva, a una hoja nueva. Yo aquí lo voy a pegar. Ay, cerrar. Voy a poner pegar. Pegar como valor. No voy a copiar toda la fórmula, ¿ok? Quiero pegar únicamente el valor. Si yo pego aquí los valores, ahora sí lo que puedo hacer es algo muy sencillo. Voy a poner, es igual a esta entre esta de acá. Y fíjense cómo ya no me sale toda la formulota que me saliera antes. Fíjense que me estaba llamando la fórmula. Exactamente. Ahora, si yo quiero que se fije en 31, le tengo que poner, más que asterisco, son pesitos, ¿no? El símbolo de peso. Pero lo que voy a hacer aquí es que le voy a poner pesitos al B6, ¿no? B6 es el que me interesa que se fijen. Porque si tú fijas el pesito antes del B, no se mueve en las columnas. Si tú le pones antes del 6, no se mueve en las filas. Si yo quiero que no se mueva ni en las columnas ni en las filas, le tengo que poner a los dos antes de cada uno de los valores. Entonces, ahora sí, ya lo puedo jalar. Exactamente. Obviamente aquí me da 1, y el 1 es el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, me voy a regresar, le voy a poner clic derecho, formato de las celdas, porcentaje, y le voy a poner que me ponga 1%. Entonces, esto, si yo lo jalo a la derecha, va a pasar algo. No me va a dar bien. No me va a dar bien. Porque está con 31. Exactamente, porque esta de acá, está en masculino. No, es que se va a medir así. A ver, exacto. Lo único que hago es que lo jalo, ¿no? Porque no es B, es C. Entonces ya... Ay, perdón. Es C, ¿no? Entonces lo único que hago es así, y ya quedó. Se cambian todos. Y se cambian todos. Si yo le doy clic a este, y después aquí abajito le hago así, se jala todo para abajo. Entonces, ahora sí, ya tenemos una comparativa más real, ¿no? O sea, podemos ver en un porcentaje cuál es la diferencia entre la proporción de femenino y masculino. El peso, el signo de peso, ¿qué es lo que hace? Fija. ¿No? Si yo pongo esto entre esto de acá, lo que va a hacer cada vez que yo lo arrastre para abajo, es que se ve para abajo. Entonces, si yo tengo que poner el símbolo de pesos para poder fijar la celda, y que lo pueda jalar. Que me lo respeto. Exactamente. Entonces, ahora sí, si nosotros interpretamos, ya lo podemos hacer en relación a las filas, ¿no? Al número de femeninos y de masculinos. Entonces, ¿cuántas mujeres, qué es lo que dicen más las mujeres que ellas, qué? Leen un libro por bimestre. ¿Qué porcentaje? El 64. ¿Contra qué porcentaje de los hombres? 28. Y ahora sí, los hombres, 42% leen menos de un libro por bimestre, y mujeres, 25%. O sea, ahora sí lo podemos decir con confianza, ¿no? Podemos decir, con cierto grado de raro, porque a fin de cuentas es una muestra, pero podemos decir que existen diferencias, ¿no? Entre la proporción de hombres y mujeres que contestan, o qué tanto leen, o qué tanto no leen. Entonces, si se dan cuenta, esto de las tablas dinámicas, nos permite ver si existe una relación entre el sexo, y por ejemplo, qué tanto leen las personas. Entonces, en este colegio en particular, lo que podemos ver es que sí existe una relación donde parecería que las mujeres reportan, no sabemos actualmente si lo hacen o no, pero al menos las mujeres reportan leer una mayor cantidad de libros en comparación de los hombres. ¿Cuáles son las variables que estamos viendo la relación? Sexo, que es una variable nominal, contra la lectura, que es una variable nominal o ordinal. Es ordinal, ¿no? Porque entonces aquí estamos viendo que es no leemos, leemos menos de un libro, más de un libro, o leemos un libro, ¿no? Es como una... Bueno, no es líquida, pero es este... va en incremento, ¿no? Entonces, bueno, este sería como el video que nos permite ver la relación entre dos variables.